Ellas huyeron de la crisis en Venezuela. Llegaron sin papeles a Colombia, donde ahora se prostituyen y envían todo lo que ganan a sus seres queridos. Nunca jamás nos pasaba por la mente prostituirnos. O sea, si lo llegamos a hacer, como yo, como muchas mujeres que habemos, o sea, pienso que lo hicimos fue en base a eso, en base a la crisis del país, en base a la política. Unas 60 venezolanas trabajan en la prostitución en Calamar, en el departamento del Guaviare, al sur de Colombia. Marcada por seis décadas de conflicto armado, esta zona forma parte de la ruta del tráfico de cocaína y es bastión de disidentes de la exguerrilla FARC y de narcos del Clan del Golfo. Estas migrantes se exponen además al riesgo de enfermedades venéreas, y varias quedan embarazadas porque algunos clientes les exigen tener relaciones sin protección. La ONG Médicos del Mundo les entrega alimentos, productos de higiene y preservativos. Están siendo víctimas de esas redes de trata, no solo dentro de Colombia, sino que esas redes y la explotación sexual de mujeres venezolanas ya está trascendiendo a otros países de la región e inclusive de Europa. Por su situación y la presencia de hombres armados en la zona, estas mujeres sufren de ansiedad, episodios depresivos y síntomas de estrés postraumático. Algunas han escapado, como Pamela, que abortó tras quedar embarazada y huyó de su proxeneta. Pero la mayoría se resiste a dejar este modo de vida en un esfuerzo por seguir manteniendo a sus familias, a quienes generalmente no se atreven a confesar cómo consiguen el dinero en realidad. Acá no vengo ni siquiera a buscar marido, porque a mí no me sirve un solo hombre. Yo necesito vivir de muchos. Según la ONU, cerca de un millón 900 mil venezolanos emigraron desde 2015, cuando se agudizó la crisis. ¡Gracias! 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 Gracias.